3, 2 y 1 ¡Viva Puerto Sandino! Así fue la inauguración del nuevo y remodelado parque multietnico ubicado en la comunidad costera de Puerto Sandino en el municipio de Nagarote. Las familias de esta comunidad ahora cuentan con un espacio representativo de la cultura propia del Caribe y el Pacífico. Se le agradece al gobierno central que preside el comandante Daniela, Rosario Murillo y por supuesto al ingeniero Juan Gabriel Hernández Rocha, que es el alcalde municipal de Nagarote que gracias a él se ha hecho este parque para toda esta zona y me atrevo a decir que se puede decir que es uno de los parques mejores que hay en el país. Es algo que ha venido a levantar bastante, no solo el parque sino que el puerto en sí también porque mucha gente ha hablado de este parque ahora porque lo han visto como está en mejoría. Lindísimo, para como el que teníamos pues hoy nos ha quedado muy bonito, se ve muy alegre. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno que siempre está proyectando cosas bonitas para su pueblo. Es una obra de progreso que cuenta con cancha deportiva, parque infantil y una plaza para emprendimientos cuya inversión fue realizada por la alcaldía de Nagarote. Hemos fusionado no solo la riqueza cultural sino miramos la representación de la fusión de ambas culturas. La cultura del mayo ya, la cultura del Pacífico, tanto el pescado a la tipitapa como la sopa a la marinera. Así mismo encontrar el rondón, el pan, el pambún, en fin, toda la cultura se han fusionado ambas en un lugar conocido como Puerto Sandino, un pedacito del Caribe en el corazón de Nagarote, en el corazón de Nicaragua. Con este nuevo y remodelado espacio de diversión, las familias destacan la buena gestión del gobierno sandinista en continuar restituyendo sus derechos. Glenn Incarrión, Multinoticias.